Música Háblame claro, dime cómo te ha ido No sé de ti desde hace tiempo Me hablaron de que andabas perdido De que sufrías y por ella llorabas Porque te fui infiel Y se cayeron tus sueños con quien amabas Déjala volar, que pronto volverá Déjala ser libre Amigo no te pongas a llorar Déjala volar, que pronto volverá Déjala ser libre Amigo no te pongas a llorar Y aunque tú sientas temor En otorgarle perdón Y no le digas que no Si ella cambia de opinión Y aunque tú sientas temor En otorgarle perdón Y no le digas que no Si ella cambia de opinión Déjala volar, que pronto volverá Déjala ser libre y no la busques más Que si no regresas Que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú Y él le enseñó a amar Déjala volar, que pronto volverá Déjala ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú Y él le enseñó a amar Y aunque tú sientas temor En otorgarle perdón Y no le digas que no Si ella cambia de opinión Y aunque tú sientas temor En otorgarle perdón Y no le digas que no Si ella cambia de opinión Déjala que se vaya No pierda más tiempo en llorarla Y si no vuelve mejor Deja que pague por su error Pero si vuelve ya ten cuidado No te quiero ver llorando Ella ya causó bastante daño Déjala ser libre y déjate estar llorando